Vale, pues en principio ya estamos en directo. Hola, bienvenidos a un nuevo directo de Ramen para 2. En esta ocasión vamos a tratar el tema, yo creo que bastante acertado, siendo la víspera del Día del Orgullo del LGTBI. Vamos a hablar un poco de cómo está representado en el mundo del manga y del anime y también, pues bueno, cómo es el colectivo en Japón, ¿vale? Que a veces podemos tener una visión un tanto distorsionada a través de los mangas. En esta ocasión conmigo se encuentra Alina, editora de Tomodomo, que bueno, ya casi es una habitual en nuestros directos. Hola, buenas tardes. Y que bueno, Tomodomo ha tenido un gran papel a la hora del renacer de Boys Love en nuestro país, sobre todo después de La Burbuja. Y luego por otro lado tenemos a Rubén, editor de Fandogamia Editorial. Muy buenas. Que recientemente, pues bueno, han editado La Novia era un chico y él va a ser archiconocido en mi experiencia lesbiana con la soledad de Cabina Gata, que seguramente muchos ya habréis leído. También supongo que más adelante igual se nos une también Estudio Posse, Aurora García y Diana, autoras de Sai Hoshi y Letera y el más reciente Wynne Rose para abordar el tema. Bien, entonces, para romper un poco el hielo, ¿cómo veis actualmente la representación del colectivo LGTBI en el manga de la niña? Y empezáis el que queráis. Empieza ella, que está más lejos. Bien, la situación actual, si comparamos con hace unos años, yo creo que ha habido bastante progreso, que tenemos obras, en primer lugar, más cantidad. Pero no solamente más cantidad de obras que tratan la temática LGBT, sino más calidad también, o quizás para diferentes tipos de públicos. También un tipo de representación quizás más profunda, podríamos decir, o más realista tal vez. Pero en cualquier caso, en comparación con hace unos años, yo creo que se va mejorando y más que se va a mejorar en el futuro. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Creo que sobre todo, de un tiempo hasta aparte, se han venido editando obras que se alejan un poco de la típica fetichización, creo que lo he dicho bien, del colectivo. Y bueno, eso es algo importante, la verdad. Sí, la verdad que, bueno, si nos paramos a pensar un poco en las obras que había, principalmente en los 90, que eran obras bastante crudas y que tenían, pues, como elemento principal el sexo y la erotización de lo que es una relación homosexual. Más recientemente estamos viendo obras, como por ejemplo, sombras sobre Shimanami, que seguramente hablaremos luego de ella, o mi experiencia lesbiana, que la verdad que tratan el tema con cierta naturalidad, realismo y también crudeza, porque obviamente en Japón, pues, aún tiene mucho que hacer en este campo. Entonces, para, más o menos, vamos a hacer un poco de historia, ¿no?, para ver en qué momento se empiezan a tratar estos temas. En Japón, que a pesar, como he dicho, tienen una visión un tanto todavía, puede decirse, un poco atrasada con respecto a nosotros, aunque a nosotros también todavía nos queda mucho por hacer, ¿dónde surge exactamente? Y gran parte del nacimiento de este género surge a raíz del Grupo 94, ¿no?, con autoras como Keiko Takemiya, con La bala del Vente de los Árboles, que por fin podemos leer aquí en España y que la verdad que es una obra bastante dura. No sé si la habéis leído. Yo no. Sí. Yo sí. Y la verdad que es una obra que, si te vas a pensarlo, que el siglo 70 es una obra muy, muy revolucionaria y muy, muy, muy cruda. Sí, efectivamente, si lo comparamos, por ejemplo, con muchos de los Veles que se publican ahora, yo creo que, ah, creo que han aparecido las chicas de COSEN. Hola. Hola, Aurora, Diana. No os preocupéis, estamos hablando un poco de La bala del Vente de los Árboles, ¿vale? Aquí tenemos a Estudio COSEN, que por fin se nos ha unido para, bueno, hablar del tema que nos compete hoy. Entonces, si queréis, bueno, continúa, Lina, y luego retomo la pregunta que les he hecho inicialmente a ellos, ¿vale? Sí, estábamos comentando sobre La balada del Viento y los Árboles de Keiko Takemiya y decíamos que es una obra bastante cruda, bastante impactante. Y creo que tal vez era algo más común en el manga más antiguo, quizás. Yo, por ejemplo, el primer manga VL que leí fue Setsuai, que si a alguien le suena en Setsuai hay tela, hay amputaciones, hay gente quedándose paralítica, bueno, de todo. Entonces, tal vez las obras más antiguas son más dramáticas, quizás porque a lo mejor era lo que interesaba más en el momento, era la estética del momento. Actualmente, es como que si es muy dramático, el lector busca algo más positivo muchas veces o algo un poco más realista. Entonces, sí, yo creo que es totalmente un rollo distinto. Decir también que del Grupo del 24 también es parte de la autora Motohagio, que la estamos editando. De momento, las obras que hemos editado no son VL propiamente dicho, hemos empezado con una obra de ciencia ficción, otra de historias cortas, pero la que vamos a sacar ahora, la del clan de los Poe, no es VL propiamente dicho, pero hay muchos elementos que ya te van adelantando a lo que va a ser el VL. Y los protagonistas, ahí hay rollo, ahí hay rollo, ya veréis, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bien, ya. Aurora, Diana, ¿habéis leído vosotros la palabra del viento y las árboles? No, se os oye. No, nada. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Es que no sé, la cámara esta se supone que tiene micro, pero por lo que sea, pues hoy a decir que no. Mirad a ver si vosotros os oís con eco, porque no estamos acostumbradas. No, yo por aquí bien. Sí, también. No os oigo bien, también. Vale, guay. Bueno, que yo sí leí el primer tomo hace mucho tiempo y es verdad que tenía una carga ahí dramática, muy grande, que yo creo que es que también en la época se llevaba el rollo este de, como era un amor prohibido, algo que tampoco, o sea, estaba bien que lo que ocurriera en un manga, pero luego siempre tenía que haber una pequeña moraleja de, pero no está tan bien, ¿eh? Porque luego pasan cosas muy chungas. Si lo piensas, casi todas las obras así, LGTB de aquellos años, tenían siempre una pequeña moralina de, hombre, pero esto tan tan bien no está, porque luego no acaban bien siempre. O eso, o acababan mutilados. Sí, eran situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? Claro. También de esta época es La Rosa de Versalles, de Río Coiqueda, que también es un yuri, ¿vale? Y por otro lado está Clodín, que yo personalmente la desconocía, que la estuve ahora descubriendo de la que estaba preparando este directo, que trata el tema de la transexualidad, también dentro de lo que comentabais, ¿no? Un tono bastante trágico, algo imposible, pero que también dan sus primeros pasos a la hora de entrar en estos temas. Lo que sí, bueno, en los 70, pues bueno, empiezan a surgir también revistas que tratan, pues, proponiendo un poco más en el voice love, como la revista Yune, pero siempre orientado a lo que es orientado todo al sexo. Son historias vacías, mayormente, o como decís, muy trágicas. Y luego, por otro lado, la versión de yuri, digamos que es una visión platónica y crucificada del amor, pero que, como decís, nunca, nunca, nunca se lleva a cabo. Es más, según estuve leyendo, hasta los 90 era la tónica habitual en los yuri. Entonces, sí, entonces actualmente vemos que eso, está habiendo obras mucho más realistas. Entonces, ¿cómo lo veis actualmente? Y retomando un poco, para que ahora lleguen a poder hablar, sobre este tema con el que iniciamos el directo, ¿cómo veis actualmente el panorama del manga LGTB en Japón? ¿Creéis que, poco a poco, va habiendo una visión más objetiva? ¿O sigue predominando la sexualización, tanto del yuri, como de relaciones entre mujeres, como entre hombres? Bueno, es que yo creo que, sobre todo, depende de a qué público va dirigida. La revista donde se publica, no sé, si es una obra muy pensada para Soyo, para chicas jovencitas, pues es verdad que se llevan más las historias de colegialas, como muy dulce, muy platónico. Luego sí es, tirando para un público más joven de chicos, pues es el otro yuri. El que cuando se dice yuri, los chicos piensan en ese. Entonces, de repente de a qué público va dirigido, el grado de realismo versus lo que es una fantasía, de ojalá estuviera yo ahí. Que no sé lo que actualmente se publica en Japón. Es que estamos, le comenté a Bato cuando me propuso participar aquí, que ahora mismo lo que leemos de temática LGTB y las series que vemos no vienen de Japón. Por ejemplo, el tema que hemos visto es Shira, y ahí creo que han hecho un buen trabajo tratando, no solo, bueno, sí, no solo la relación de la protagonista, sino también personajes como Double Trouble y yo qué sé, y lo han hecho muy bien. Y en Japón, la verdad que ahora mismo de manga estamos un poco desconectadas, así que no somos de las mejores candidatas para opinar. Y por vuestra parte, Rubén y Alina, que si, digamos, estáis más en contacto con el mercado, hablo con editoriales, ¿cómo lo veis? ¿Alina? Yo creo que todo lo que tenga la mejor representación o todo lo que tenga este componente, creo que acaba llegando a Occidente. Es decir, no es que haya en Japón allí un pozo de mangas LGBT y que no esté llegando, sino que yo creo que ahora es un tema muy candente y creo que las editoriales, no solamente en España, en países angloparlantes, en Francia también, están buscando este tipo de obras. Entonces yo creo que cualquier obra que tenga algo relevante de temática LGBT acaba llegando. El problema es que en Japón realmente de representación no hay tanto, es decir, hay manga de temática Boys Love, Girls Love, pero no específicamente manga LGBT, podríamos decir. ¿Por qué? Yo creo que también porque es un tema que todavía en la sociedad en general en Japón no está tan presente, hay mucha gente que lo desconocen o que tiene una imagen un poco caricaturizada, a ver que me sale el español, caricaturizada, porque la imagen que tienen son, por ejemplo, personalidades que salen en televisión y que son más bien caricaturas. Pues el típico hombre que actúa de forma muy femenina, de forma muy... con mucha pluma, pero que realmente no representa al colectivo, sino que es una caricatura. Pero para mucha gente esa es la imagen que tiene. Entonces, ir a lo que habéis comentado, a buscar en Japón esa representación, es difícil porque yo creo que en Occidente en esta temática se está avanzando más. Por eso Japón va un poquito por detrás y es difícil encontrar este tipo de obras. Al menos esa es mi impresión. Si me equivoco, estamos abiertos a recomendaciones siempre. Claro, eso sería ideal. O sea, es el motivo por el que nosotras acabamos mirando hacia otros orígenes, otros autores, porque, claro, los japoneses al final, pues lo que te cuentan son relaciones un poco para que tú hagas como de espectador y explotando a lo mejor el morbo y el drama. Y bueno, en el ya hoy, yo no sé si se me quede en títulos muy antiguos, pero obviamente estaba muy lejos de la realidad de una relación gay. Entonces, es como que no... Al final, si vas buscando algo más del colectivo, no lo encontramos allí. Pero bueno, yo creo que a ver si cambia poco a poco los tiempos y van surgiendo cosas. Y yo creo que el movimiento que está ahora llevándose en Occidente, tarde o temprano, tendrán que... Yo creo que los autores que de verdad sean LGTB de allí se tendrán que animar y se tendrán que atrever. Yo sé que es una sociedad muy tradicional y un programa de... No sé si lo conocéis de Nefris, los de Queer Eye. Lo conocéis. Es un grupo de beige que van ayudando a la gente a cambiar su imagen y bueno, un poco también les ayudan con sus tramas personales y tal. Y hicieron unos cuantos programas en Japón, que bueno, luego fue muy criticado, pero al menos daban un poco de información de que realmente allí todavía Sergué está súper mal visto y bueno, debe ser muy difícil ser autor y querer expresarte. Y yo creo que incluso a lo mejor te ves ahí un muro editorial y no te dejan. No lo sé. Claro, supongo que existirán ese tipo de obras, pero estarán en un circuito mucho más pequeño y muy en convenciones tuyas de género y tal, pero lo que es el mainstream de Eye. Pues claro, de momento tienen que tocar mucho con los intereses de las editoriales. Por eso digo que las historias suyas pues deben ser de personajes muy jóvenes, pues es muy... Eh, bueno, pero esto está muy bien para experimentar de jovencitos, pero esto no puede ser siempre así. Y luego ya un día descubren que existe ese otro mundo y claro, yo hago lo que quiero. Pero bueno, supongo que habría que ir a algún evento de ese tipo allí en Japón y ver qué tipo de obras venden ahí autoeditadas, supongo, o en revistas de menor tirada. Pero claro, más complicado que nos llegue. No, un poco al hilo de esto, mi perspectiva desde aquí, desde una editorial en España, de cómo se está moviendo esto, es que personalmente tengo la impresión de que están empezando a surgir ciertas obras de un corte más social, sobre todo a raíz de Kabi Nagata. Pero claro, no sé si es también porque en cierta manera la sociedad japonesa se está empezando a abrir un poco y a ver que, bueno, existen. O que, claro, o que hay cierto filón que han visto ahí los editores y han dicho, ostras, que esto se vende. Que hablar de temas de identidad sexual y de identidad de género nos da dinero. Entonces, quiero pensar que es porque se están abriendo también, porque no solamente de identidad de género en general, sí que he visto que están surgiendo obras muy de carácter social, que de hecho visualmente son muy fáciles de distinguir porque muchas las portadas la miras y tienes que mirarla dos veces porque piensas que es algo de Kabi Nagata. Que te, uy, no, esto no es de Nagata, pero el diseño es un poco como lo que pasa cuando hay un libro que es muy popular, entonces todas las portadas de los siguientes libros de la misma temática son esas iguales. Pues esto tal cual, el típico fondito rosa con rayas blancas y tal. Entonces, bueno, vamos a pensar que quizás se están abriendo un poco a ello y que no sea solamente por los dineros, claro. Pues fíjate. Los dineros están bien. Os lo digo también como parte de una empresa privada que tiene que vivir de esto. Pero, a ver, lo importante es lo importante. Sí, pues ojalá. Pues se me había olvidado que precisamente el último manga así de género fue este, el de mi experiencia nerviana con la... Pero, claro, es que, vale, quitando el hecho de que ella tiene referencia del piano. Sí, una. Es un libro que para mí trata sobre la depresión. Sí, sí, sí. Por eso no me ha venido a la cabeza. Claro. No, a ver, es verdad que en realidad su identidad sexual es más bien la excusa para contar toda su historia de su depresión. Pero también creo que a través de ahí es importante este tipo de historias que no solamente se centran en eso, en identidad sexual o en identidad de género o tal, sino que es un elemento más de la historia del personaje, en este caso una persona que es real. Sí. Sí, por ejemplo... Una pregunta... Ah, perdón. Rubén, una pregunta. Sí. ¿La novia era un chico? ¿Empezó como webcomic? Creo que sí. Quiero recordarte, sí. Me suena que empezó como webcomic. Yo creo que también... Sí, igual que mi experiencia les viene así. Sí, yo creo que también es lo que comentabais, que tal vez en una editorial o en una revista tradicional es difícil que entre este tipo de obras, pero si buscas un poco por el underground, si buscas un poco por los fantines o por los webcomics y allí hay algo que tiene un poco de éxito, de ahí ya salta una editorial y de ahí ya pasa a ser una cosa más conocida quizás. Sí, de hecho, tal cual lo has dicho, porque es el primer libro de Kavin Nagata en mi experiencia lesbiana. Este se publicó primero en Pixiv como webcomic y los dos siguientes de Diario de Intercambio. Sí me suena que salieron directamente a papel. Quizás me estoy columpiando porque no recuerdo muy bien la historia, pero esto sí, además, fue con otra editorial distinta. Con lo cual, eso es porque ya alguien le vio el potencial a esto. Vamos a volver a decir que quiero pensar qué es por qué socialmente, pero bueno. Sería lo ideal, desde luego. A ver si es que una cosa lleva la otra. Sí, sí, no, está claro. Hacer que sea muy visible pasa por el circuito comercial, quieras que no. Sí, sí, es lo que hay. También es la manera de darle visibilidad a este tipo de obras, de que llegue al más media, digamos. Entonces, mal no está. Sí, la verdad que es como una especie de doble filo, en plan de pensar que, por un lado, están visibilizando, por otro lado, se están aprovechando y que también es en parte la, no sé por qué, la mayoría de críticos, pues dicen que, en verdad, es un tema que están aprovechando de la moda para sacar dineros. Pero bueno, estos críticos no deberían ni existir, pero bueno. Estamos de acuerdo. Si la moda fuera todo lo demás. ¿Los aviones les molestaría? Es que, ¿entiendes? O sea, que se pusiera de moda, no sé, los mangas de carreras de caracoles. ¿Les molestaría? Es que, si te molesta que el tema sea este, pues no vas a lo mirar, ¿no? El problema lo tienes tú. Efectivamente. Y, por otro lado, sí. Que el hecho de que lo publiquen y lo publique una gran editorial ha conseguido que haya llegado a nosotros. O sea, ese título, si se hubiera quedado en Pisces, bueno, a lo mejor alguien lo hubiera traducido, hubiera hecho una, ¿cómo se llama? Fan traducción o... Y lo hubiera puesto, yo que sé, en internet gratis y estaría rulando por Twitter y lo hubiera puesto. Todavía está rulando, ¿eh? Todavía rula. Entonces, mi experiencia lesbiana todavía está rulando. Pero lo bueno es eso, que también tiene un formato que es súper regalable, súper fácil de acercar a gente que igual ni siquiera lee manga. Claro. Entonces, yo creo que... Ojalá hubiera más obras que salgan muchas en adelante, porque a mí me parece muy importante. Bueno, que le parezca mal y que sea una moda, pues bueno, es que mírate el son, y mírate las librerías. Si no fueran modas esas cosas, no saldrían. O sea, y nadie podría leerlas, ni siquiera tú. Claro. Así que nada, un día se ponen de moda a un ninja y saben 20 títulos de ninja. Hijo, ¿qué se le va a hacer? Lo que sí estaba leyendo mientras se preparé este directo era que, claro, muchos autores, claro, normalmente, por ejemplo, en el origen del grupo 24, todas estas obras que sacaron, normalmente se consideran que eran obras de autoras para lectoras. Entonces, que en Japón, en aquel momento, tampoco, digamos, si había autores, se ponen un pseudo de nuevo de mujer, o uno neutro, que en Japón se puede hacer, creo. Desconozco japonés de momento. Y, por otro lado, los lectores, pues ocultan bastante, con bastante celo que leían este tipo de obras. ¿Creéis que eso está cambiando? Porque os pongo un ejemplo. Por ejemplo, conocemos a las, tradicionalmente, como se conoce a las Fuyoshi, pero yo algún día estaba mirando y los chicos que leen ya hoy se llaman Fudanshi, que Fu es podrido y Fudanshi es chico, como chico podrido. ¿Creéis que esta visión está cambiando? O sea, ya... ¿Creéis que estas obras que permiten un acercamiento más real permiten a autores y lectores abrirse un poco más y reconocer su verdadera identidad? No solamente en el ámbito del manga, sino a nivel global. Me contesto. Bueno, yo creo que la asunción de que estas obras están escritas, dicen, por mujeres heterosexuales para mujeres heterosexuales, no creo que sea muy correcto, porque muchas veces no son mujeres, muchas veces son personas no binarias o incluso son hombres trans, tal vez. Heterosexuales muchas veces tampoco. mucha gente que está en el... que lee a Belle o que lee a Yuri, yo creo que tiene interés en el tema por alguna razón, también. No siempre es verdad ese estereotipo, por un lado. Lo de Fuyoshi Fudanshi, yo creo que empezaron... si lo usas si lo usas entre amigos, que lo sois, no creo que sea ofensivo, es un poco reírte de ti mismo, pero así vista la etimología de la palabra, sí que sí que es un poco fuerte, ¿verdad? Yo he de decir que no sabía el origen de la palabra de... el fu este, el significado y me he quedado patata, absoluto. Claro, es como la palabra otaku que en Japón hay gente que lo oye, gente sobre todo mayor y lo primero que piensa es sobre la historia aquella del asesino que empezó la palabra otaku por un asesino que era otaku y mataba gente y para mucha gente más, un poco más mayor cuando dices esta palabra dicen no, no digas eso para referirte a alguien que le gusta el manga porque es que pienso en un loco, pienso en un asesino. Como aquí cuando lo del asesino del rol, ¿no? Sí, sí, sí. Una época que tuvo muy mala prensa por un tío que, bueno, en fin, colgaste ahí. Sí, ¿a qué hemos tenido de estos? El de la katana, ¿por qué jugabas al Final Fantasy VIII? Pues yo añadiría una cosa sobre los términos y yendo más allá, ¿hay algún término? No lo sé, para los que leen hentai, que creo que en Japón es muy común, o sea, yo tengo la imagen grabada en mi mente de ir a una librería de manga de estas gigantes en Japón con varios pisos y sus, digamos, zonas como de montañas de tomos, montañas de tomos homen, montañas de tomos de no sé qué, tal, y ver toda la librería vacía y ver como un montón de tíos alrededor de un montón de, en un apartado ahí, y era que estaban leyendo hentai, ahí, yo que sé, a las 10 de la mañana. Sí, pero no todos ahí, tremendo. Eran todos así. Era como la imagen de Soy Leyenda cuando se mete Will Smith en la matriguera de los, bueno, y se los encuentra todos ahí, que da mucho miedo. Pues así. Esos no tienen nombre, porque, no sé, a una chica que le gusta el ya hoy, es una degenerada, le ponen el título de generada. No sé, al fin y al cabo viene todo el mismo rollo machista, en el cual parece que las mujeres no tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad o de cosas que yo que sé tengan que ver con el sexo, ¿no? En fin. Bueno. También por el, también por el rollo este que comentabais de que, oh, es un amor prohibido, de que oh, es peligroso y tal, pues oh, soy una persona podrida por disfrutar de esto porque es algo muy malo. Pues nada, se lo tendrían ya que quitar eso. Sí. Y así que, bueno, estáis también, Rubén Yalina, y bueno, también Studio Cosen, aunque decís que estáis un poco más apartadas del mercado actual, ¿algún nombre de así de algún autor o obras que creéis que están, representan positivamente al colectivo LGTBI y que los espectadores deberían de leer o dar una oportunidad? Seguramente que veis vuestras obras, pero bueno, voy yendo un poco más allá a autores que consideréis de lectura obligatoria. Bueno, para, yo creo que todo el mundo conoce a Gengoro Tagame y creo que una de las obras de las que actualmente se consideran como una buena representación del colectivo es El marido de mi hermano ¿Ha salido ya en español o no? Pregúntame, porque no estoy segura. ¿Ha salido? Bien, bien. no me... Es que claro, como ha salido en inglés y ha salido en francés y ya no se... Vale, pues entonces ya está. Esta obra yo creo que está muy bien para sobre todo enseñarle a alguien que no es del colectivo la visión de alguien de dentro porque Gengoro Tagame es un autor que normalmente hace cómic vara que cómic vara es cómic de temática homosexual más explícito y orientado a lectores normalmente masculinos homosexuales. Entonces, él normalmente hace este tipo de cómic pero en este caso quiso hacer una obra que creo que intentó un poco a la sociedad de su país enseñarle cómo es su realidad pero hacerla para acercar al lector medio a lo que es la vida de un hombre homosexual. El protagonista es un chico que es heterosexual pero que se encuentra con el marido de su difunto hermano que es homosexual. Entonces, como que descubre todo el pasado que tuvo su hermano, el marido, su día a día, la discriminación a la que se enfrenta y es una buena obra sobre todo para eso. A lo mejor para una persona que es del colectivo es un poco más y esto ya lo sé o ya esto me parece obvio pero para introducir algo a alguien que no conoce mucho del tema es una obra que es muy interesante. Es un poco a mí me recuerda un poco el ambiente a Yotsuba un poquito porque hay una chica pequeña y la hija del protagonista y como que lo veo un poco con inocencia todo y creo que está muy bien llevada esta obra. Sí, además a mí me gustó bastante y encima entre cada capítulo Gengorotagame pues informa un poco sobre el origen de la bandera y de distintos aspectos de lo que es el colectivo. La verdad que está muy bien me gustó mucho es bastante emotiva también y también la recomiendo bastante. Si tuviese que recomendar uno miro para el lado porque es que lo tengo aquí perdón pero si tuviese que recomendar solo un cómic a título informativo recomendaría la novedad en un chico. Te toca. Claro, es que todos mis espacios son de los 70 son de los 80 son de los 80 feos todo el mundo muere todo el mundo lo pasa mal todo el mundo se muere así que no puedo recomendar nada de eso lo que se me ocurre que no es manga sino occidental vamos a barrer para casa también recomendar de las revistas de las revistas que hacía el colectivo de sex stories que aunque es un poco para todos los públicos no es pero lo guay que tiene es que al ser muchos autores cada uno da una visión diferente suya de eso de sexualidad muy distinta ya sea trans ya sea cis ya sea no sé yo creo que es genial porque eso porque hay una historia para cada persona yo creo que cualquiera se puede en alguna de ellas se va a ver reflejado así que nada ahí lo dejo sex stories que además tienen muchas redes sociales por ahí seguro que los encontráis sí sí no oye puedo dar fe que son gente fantástica trabajan muchísimo son los que antes hacían el ya extinto cabum que lo diré siempre uno de los mejores eventos que ha tenido este país la revista es magnífica la verdad es lo que habéis dicho o sea que recomendadísima para todos los públicos porque además hay de de toda clase de cómics o sea pasa del manga al americano a cosas más experimentales más europeas más de digamos de revista sex stories compradlo bien no me llevo comisión para que para para poner un toque más aventurero y más un poquito más entretenimiento vale sin meternos en obviamente no es una representación del colectivo porque en el siglo XVIII pues un poco colectivo un poco colectivo se podía representar pero bueno es una aventura en la que un poco muy con inspiración de la rosa de Versalles y todo lo que Ana Jones un poco así viaje buscando un objeto legendario ecológico y tal con protagonistas que acaban como veis un poco teniendo un romance así que estos perros si lo podéis también nos molaba mucho escena cuando estábamos pensando la aventura y el rollito de ¿por qué de pronto están juntas ahí bañándose tanto rato y flotándose la espalda caramba y bueno nuestro título digamos Yuri pero vamos es realmente aventuresco se llama Wayne Rose y bueno lo tenemos nosotras además editado por nosotras y en nuestra tienda online hay cualquiera que le interese ¿vale? lo hemos hecho aquí y nos dejamos un poco la piel durante tres años dibujando barcos veleros y en fin yo ella decía aquí hay un barco y yo escribía el guión y ella dibujaba es la parte fácil sí, sí en este plano hay diez coches y cuatro barcos y doscientas personas pones niebla está terminado con dos tomos ¿cómo? son tres son tres son tres tomos ¿está terminado? sí sí, ya está sí, lo publicamos primero en una editorial americana bueno es canadiense pero para el mercado el primero está editado aquí por Ediciones Babylon que todavía le quedan quedan algunos ejemplares por ahí en circulación y luego los siguientes los autoeditamos nosotras y en cuanto podamos sacaremos también el primero ya también haremos una reedición para tener el pack completo muy bien pues eso era una editorial pequeñita norteamericana que sacaba pues eso muchas obras también de temática LGTB tiraron más hacia el ya hoy porque vieron que era el público que mejor les respondía en ese sentido claro y al final la editorial ha cerrado porque les costaba mucho no hacer eventos y tal pues no llegaron muy lejos pero muchas obras sí que las sacaron y por ahí andará todavía sí, es que era de revista online bajo suscripción entonces bueno claro pudiéndolo tener gratis en internet claro al final lo acababa poniendo gratis y no es que tuviera ningún beneficio por público gratis que no tenía beneficios de publicidad ni nada así que ellos contaban con con las la gente que se suscribía y obviamente porque vas a pagar si si esperas un poco más y lo vas a tener gratis bueno no hay tanto contenido gratis hoy en día en internet que pagar por él bueno no era el momento y no lo terminó saliendo pero bueno nos dio tiempo a terminar la obra sí no no sé fue una editorial muy muy guay igual demasiado eran demasiado buenos sí pero te han ido a alguien ¿sí? sí no es que te he estado haciendo problemas un poco con la emisión entonces estamos mientras estamos a ver cómo lo solucionamos yo yo personalmente sobre el obras BL que tengo una parte que es un tanto positiva recomiendo en la misma clase que yo creo que fue quizás una con las que empecé a leer este este tipo de obras porque es una obra bastante natural muy realista una relación que se va haciendo poco a poco que tenga mismos personajes y bueno también Sasumiko Nakamura que para mí es obligada es un genio esa autora es una historia muy muy bonita y es eso es que es muy natural las protagonistas son muy diferentes pero hay mucha química entre los dos y yo creo que a la misma Nakamura le gusta mucho esta historia en la misma clase y la va siguiendo y venga que si le saco un spin-off y venga que si le saco una continuación que van a la universidad yo creo que si puede va a seguir hasta que sean abueletes ya y sigan ahí juntos ya se puedan casar y se hayan casado y todo esto pero si para mí en la misma clase es mi VL favorito de todos porque es como que me deja totalmente con satisfacción total después de leer este manga es como es todo lo que quiero ver en un VL tiene sus momentos dramáticos también pero es muy realista es en plan pues la típica pelea de pareja que tienes o el miedo que tienes de salir del armario con tu familia por ejemplo entonces creo que es eso es como muy natural y es como una situación que podría tener una pareja de verdad y Nakamura lo que comentas también también tiene obras que son de parejas de chicas por ejemplo no solamente obras VL y hay bastantes publicadas en España y creo que más que van a llegar por parte nuestra o por parte de Milky Way o otras editoriales pero es una autora que vale mucho la pena Sumiko Nakamura Sí, además tiene un catálogo tiene un catálogo de obras extenso y sigue publicando y no para y cada cosa nueva que saca a mí con ilustraciones que veo porque solamente leo lo que viene aquí me maravilla el arte que tengo pues habrá que tomar nota ¿no? porque quizás sea buen momento para volver Sí, animaros animaros chicas en la misma clase es buena no es drama tiene ahí sus momentos así de tensión pero es sobre todo buen rollo durante esta pausa hemos estado hablando de esta obra ¿vale? en cuanto a obras de buen rollo que se ha hablado en la misma clase no sé si lo habéis podido oír ¿vale? y hemos hablado también de No te rindas Nakamura una obra muy graciosa que a mí personalmente me recuerda muy traslado y que tanto Rubén como Alina ya conocían previamente Es un poco lo que comentaba que de hecho esto en nuestro en su momento nos interesamos por ella porque también es muy de nuestro rollo o sea solo con mirar la portada fue de sí tal cual y de hecho es eso tenemos el ejemplar de Seven Seas en la oficina pero bueno lo importante es que es que salga bueno a ver no lo importante es que la saquemos nosotros pero ya que no hemos podido sacarla nosotros lo importante es que salga que es un poco como con todas las obras de este corte en realidad las buenas obras tienen que salir siempre yo la conocía de de la autora la conocía anteriormente porque la autora hacía fanzines vele de Osomatsu-san que yo estaba en el fandom hasta aquí mi vida era Osomatsu-san y y dije anda que gracia que dibujo tan curioso que tiene esta autora porque nada que ver con el dibujo de Osomatsu-san y luego me imagino que después de hacer fanzines pues ya se quiso profesionalizar y empezó ya dibujar profesionalmente para una editorial y a raíz de ello también estamos hablando de bueno de los fanzines que suele haber que a veces pueden resultar un tanto fantasiosos o irreales o incluso podría resultar chocarnos un poco ¿no? por ejemplo eso fanzines de Osomatsu-san pero bueno también hay fanzines de bueno como la obra de Noiri que no me acuerdo cuál era Jordi y el dragón que también que buena es que buena es es muy buena es San Jordi ya hoy sí tal cual en que se llama ¿no? este género desde la bella y la bestieta solo que aquí la bella es Jordi y la princesa a rescatar pues sí a ver los fanzines son un gran tesoro que tenemos aquí y nosotros el año pasado trajimos a Ayaka ¿no? que es la autora de Requiem por el Rey de la Rosa y la llevamos a conocer un poco el salón y ¿dónde creéis que la llevamos? en primer lugar a los fanzines fuimos a los fanzines y le enseñamos decimos mira esto es una parodia de Sansella no sé qué y encontramos el de San Jordi y se lo enseñamos también y claro pues para que conozca lo de las cosas más divertidas que tenemos en los salones que son los fanzines sí yo creo que se está perdiendo un poco eso al menos en España yo no sé nosotras en el salón del Manga de Barcelona no tanto pero sigue habiendo pero gente que lleva 20 años haciendo fanzines como como Dak y bueno es que yo lo llamo Manestani y sus hermanas pero tienen un nombre que se ha estudiado Water Jiminy y bueno que hacían Harry Potter y fanzines de Harry Potter y Sinsella y Bola de Dragón y tal y poco a poco y antes había muchísimas más muchísimas más fanzines parodiando Sailor Moon o haciendo historias originales y nosotras de hecho hicimos nuestros primeros pinitos en fanzines pero ahora ya no sé la gente va más a la print a bueno yo creo que se ha separado un poco más sigue ahí ahora webcomic pero lo que es para liarse a imprimir en papel un libro entero igual les da miedo no se atreven ni prefieren ir un poco más no hay que hacer un cómic digámoslo con palabras mayúsculas es un coñazo y requiere mucho y realmente pues si al final vas a vender al mismo precio una print que te has estado dos días haciéndola que un fanzine a lo mejor le pongamos 30 páginas que te ha llevado ¿qué? tres meses o no sé pues tiras por la print ¿no? es que es así claro no sí yo creo que a ver este es otro tema completamente diferente porque el mundo de los fanzines y tal es que bueno es que podemos hacer otra charla solo de esto pero sí que es verdad que claro que en realidad yo no culpo a la gente que ha tirado un poco más a la inmediatez de sacar prints o sacar chapitas porque es que es lo que da dinero o sea la gente te tiene que comer esto es evidente ¿qué coste? no culpo ni me quedo no, no, no claro es como como abuelilla que soy ya la grimilla porque yo recuerdo ir al salón de Barcelona pasarme por el stand de fanzines llevarme una pila así y pasarme unos ratos porque además el humor es diferente haces chistes muy de aquí o sea eran historias muy diferentes y yo las disfrutaba muchísimo también había muchas veces fanzines que te colaban de estos que te venían aquí cómpramelo cómpramelo sí, sí, sí no sé de quién puedes estar hablando pero por ahí que van con un megáfono eso sí cabrón no pero sí a ver reencauzando un poco el tema que esto tiene que reencauzarlo alguien en el tema de fanzines y tal o sea de hecho de forma concreta ya no solo con Jordi el dragón las chicas de Pussy Crazy Noiri Delicies Carmen ellas todo lo que tienen es bueno y todo lo que tienen más o menos gira en torno a este tipo de temáticas y es un poco también lo que estábamos hablando antes de ciertas obras japonesas que es que son todas muy buen rolleras son muy divertidas te hacen pasar un rato súper agradable y creo que también es es a donde hay que acudir un poco a los fanzines para buscar este tipo de historias también que es un poco ese mundo oculto de los eventos que mucha gente quizás no repara en ello pero si se busca es que se encuentran auténticas joyas realmente y la gente sigue haciendo fanzines aunque menos pero están ahí perdón no es solo el humor es que también es la cercanía en general con todo con toda la gente ya no es todo que la historia anda mira esta autora piensa así y dibuja así y ha representado así estos personajes es que encima puedo ir al evento comprárselo a ella conocerla ver que realmente tiene ese sentido del humor o no no sé toda la experiencia sí sí pues de este tipo de manga que yo creo que seguramente conoceréis pero por si acaso la editorial que salió hace poco que se llama Fujur ha sacado uno que se llama Tequila Sunrise que lo han dibujado las hermanas que lo han dibujado Miriam y Tamara ya que lo supongo que ya lo conoceréis que también es este rojo Tequila Sunrise que son que también es de muy buen humor que también son es una historia ambientada aquí entonces algo occidental como que también por un lado buscas algo exótico y buscas los japoneses pero por otro lado tener una historia que sea más cercana también hace mucha gracia y hace que te puedas identificar un poco más creo sí porque a veces puede ser que para tener que representar la realidad que de por sí es puede ser triste o trágica también a veces un poco de humor o presentarlo de buenas maneras también puede ayudar a la gente a digamos a a conectar a conectar exacto gracias a conectar con ello y a digamos aceptarse como uno verdaderamente es yo creo que tequila sunrise a mí me encantó no tan tanto relación con los protagonistas como la de los la del padre de él la de los padres la de los padres que me recordó un poco a Marmara de Boy a Marmara de Boy pero no sé me hizo muy buen rollo muy muy bonita y retomando un poco el tema porque bueno el BL en general tiene muy buena acogida tanto en España como los fanzines como en las obras también en Japón pero por qué crees que el Yuri no tanto bueno yo lo achacaría quizá un poco ignorancia y a la confusión que hay con el hentai porque hay hentai en el que hay relaciones lésbicas pero obviamente son desde una perspectiva para 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 agradar a un género masculino y y es una fantasía de nuevo en el que no sé es del punto de vista es mucho más explícito bueno es diferente y el Yuri es otra cosa entonces que puede tender más pues a la romantización bueno pues más bien como sería un BL pero con dos chicas y yo creo que muchas chicas piensan que el Yuri se van a abrirlo y se van a encontrar allá dos tías envueltas en fluidos corporales y haciendo cosas muy extrañas nos ha pasado que al pasar por nuestro stand donde teníamos Winrose y poníamos Yuri en la etiqueta las chicas no 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 Yuri no yo creo que si haces una búsqueda a lo mejor de Yuri manga en Google y ves las imágenes que te salen a lo mejor no sé en un porcentaje grande serán realmente hentai entonces no usted puede llevar una imagen equivocada y yo creo que principalmente es eso y luego está que no sé realmente cuánta no sé el género Yuri si si realmente a un tío le busca algo más explícito va a irse al hentai y una chica heterosexual a lo mejor dos chicas no le atraen le va a gustar más a lo mejor ver dos chicos y luego ya entraríamos en que es un género para lesbianas claro digamos que vamos acotando cada vez más claro lo vamos metiendo en cada vez más chiquitito aunque ha habido alguna revista Yuri japonesa es verdad que la proporción con respecto al resto de títulos pues cada vez se va haciendo más pequeña entonces claro pero bueno no sé es que también yo creo que tiene poco todavía no ha sido lanzado ojalá no sé ahora yo sí que estoy viendo más movimiento ya digo en serie está en las sofás dos si irá yo creo que ahora se están un poco sacando más a la luz relaciones lésbicas que no sea para poner a tope a un tío ¿no? entonces vamos a ver a dónde nos lleva eso a ver si eso se refleja en las obras japonesas también están a verlo con esa normalidad pues lo que hablábamos antes de de la esperanza de que se abran un poco más a esto tal cual sí por ejemplo Planeta ha impulsado la publicación de varias obras Yuri que tratan que son obras que bueno aunque no leéis y viendo la sinopsis tratan de tener un acercamiento más real no tan sexual como por ejemplo puede tener obras como Citrus que a pesar de ser muy popular y ser muy explícita la misma librería dijo que no ha funcionado la de Citrus sí pero yo creo que el anime sí que ha tenido mucho éxito ¿no? sí pero el manga aunque tenían expectativas normales porque era un Yuri pero que más o menos ha funcionado normal no ha sido un super éxito como podría ser otros VL que sí tiene Ibrea publicados y que los VL de Ibrea son yo diría que en Japón en Japón es la misma situación si vas a una librería y ves la sección de VL y ves la sección de Yuri hay mucho más material de VL supongo que también porque tiene más historia se llevan más años haciendo cuando empezó el VL empezó el parte también porque no estaba bien que la mujer tuviese según qué sentimientos o que hablase de sexualidad por ejemplo entonces para poder tratar esos temas dicen vale pues ponemos dos hombres y no pasa nada aquí no hay mujeres no hay problema una de las razones por las que se creó el VL entonces tiene más historia y el material que tenemos original es muchísimo muchísimo más grande si vas a una librería en Japón y buscas Yuri sobre todo lo que te vas a encontrar es lo que comentáis o cosas muy románticas muy muy platónicas muy de colegialas de oh mi senpai no sé qué oh me ha tocado la mano Dios mío entonces tenemos eso por un lado por otro lado tenemos obras que son más picantes que son más explícitas y quizás un poco más orientadas a un público masculino y obras que sean más realistas o que sean en plan pues el día a día de una pareja por ejemplo hay muy poquito todavía entonces yo creo que es un tipo de obra que se tiene que crear que es como el VL también que ha ido cambiando se ha ido expandiendo han habido tendencias y con el jury supongo que va a pasar lo mismo entonces ¿por qué no se está publicando tanto en Occidente? porque todavía no tenemos el material original que podría llegar está todavía está todavía en proceso por eso digo que de aquí a unos años la cantidad de obras que vamos a tener y la cantidad de variedad que vamos a tener seguramente sea mucho mayor ojalá a nosotros siempre nos piden jury yo digo es que tengo que encontrar el jury tengo que encontrar este tipo y dicen no es que ponéis las exigencias muy altas pero quiero hacerlo bien de hecho eso es interesante porque nosotros sin ser nuestra especialidad para nada también nos lo piden nos lo piden más de lo que cabría esperar pero claro nos pasa un poco eso es que no es mucho nuestro campo entonces bueno hay más editoriales en España que seguro que están dispuestas a sacarlo y que lo van a hacer mejor que nosotros porque bueno las editoriales siempre nos han dicho que el jury no les funciona por ejemplo Miki sacó flores azules de el nombre de Takako Shimura que a pesar de ser una autora de renombre y pues una obra muy interesante no les funcionó yo creo que son unas obras que menos les ha funcionado filtros lo mismo lo mismo planeta lo desconocemos en un momento si les ha funcionado pero en general es una pena porque puede haber obras que pueden estar muy bien pero eso es lo que decís tienen como un público muy 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 pequeño y no llegan pues no lo sé la verdad no sé si es que es a lo mejor una cuestión de la obra no llega a oídos de quien de su público objetivo ¿entendéis? porque no sé yo por ejemplo en libros creo que el libro este de señores que se empotraron hace tiempo va por la tercera edición así que vale que la la autora en twitter tiene muchos seguidores y tal eso ayuda obviamente pero a ver les voy a casar joder porque es que no pero es que esos jargones es verdad que todavía si ya de por sí están un poco más están por atrás en ese sentido de que no no salen tanto a la luz las lesbianas porque eso sí que está muy mal visto porque tú te tienes que casar porque tienes que tener hijos mientras que un hombre pues bueno puede tener para esos pero pero Aurora con más razón al haber poco lo poco que haya tendría que tener mucho éxito y ser muy comprado ¿entiendes? yo creo que hay señores editores que igual dicen quizás es yo no me había enterado de como flores azules yo no sabía que existía yo tampoco así que a lo mejor es que quizás tanto de promoción como de como es como ha sido el mercado aquí tradicionalmente es decir si se vende el jury de cara a vendérselo a chicos entonces claro cuando se vende un jury que en realidad está dirigido a chicas porque no es la historia que buscaría un chico de un jury pues lo siguen sin ver el público objetivo que debería verlo quizás es es un poco eso el tener que salir de ahí lo digo un poco también como suposición que creo que que puede ir por ahí un poco los tiros no sé es la impresión que me da vaya que no está terminándose de encontrar el público objetivo pero porque el público tampoco ve que esas obras son para ellas claro por ejemplo en vuestro caso que bueno igual no no se puede comparar porque son obras muy distintas Aurora y Diana por ejemplo Saijosi era si Saijosi y que bueno es BL y bueno Wayne Rose también es un jury la acogida de ambas bueno supongo que no sería lo mismo porque tienen formatos de lanzamiento distintos y nada Saijosi es de Seller pero es bueno viene alguien a veces muy emocionado ah esto es jury con ojitos brillantes es como si hubiera encontrado un tesoro y se lo lleva tan contento pero vamos la cosa es estar ahí vendiendo uno tras otro es así en fin bueno pues que vamos a hacer y volviendo un poco apartarnos un poco de lo que son los boy love y los jury por ejemplo siempre en los manga y anime siempre ha habido un personaje el personaje trans que siempre se ha visto en las obras como digamos que siempre se ha utilizado de manera un tanto peyorativa burlona creéis que esto ha ido cambiando no solamente en el anime sino que ya se está representando de manera mucho más objetiva y realiza pues mira no sé si por lo general las tornas han ido cambiando un poco en este aspecto pero en concreto vuelvo a barrer para casa porque al final es un poco lo que controlo en Zombie Cherry hay un personaje que es trans no lo sabes hasta el tercer tomo eso sí es un poco el giro pero está tratado creo que está tratado muy muy bien porque cuando lo descubre la protagonista le pregunta oye ¿tú por qué te vistes de chica? entonces el personaje trans le dice ¿y por qué te vistes tú de chica? porque soy una chica ahí lo tienes y ya está y esa es toda la conversación que tienen alrededor y el resto de personajes la aceptan enseguida y es de vale eras una chica fantástico no lo sabíamos ya está entonces quiero pensar que hay ciertas miguitas que se van dejando en algunos mangas que puede invitar un poco a eso a que a que se salga del estereotipo del trans que además siempre sufre muchísimo y siempre que pasan cosas muy malas porque también lo de antes de las las tragedias siempre sí eso es algo que he notado también en muchas obras que tal vez no es una obra que se centre en la temática de LGBT pero que aparece algún personaje y que cada vez se normaliza más es como vale pues aparece un personaje y es homosexual o es bisexual o es un personaje trans y se trata de forma como que es algo normal que es algo natural y eso sí que lo he estado viendo bastante y me parece algo muy positivo en obras que no son necesariamente de temática Yuri o BL o etcétera y creo que creo que vamos porque me dice spoiler en Blue Period creo que la chica que sale es trans por lo que había visto por algunos foros y tal y en ningún momento sí hay comentarios pero se lleva con total eso lo que dices con normalidad es un personaje pues integrado totalmente y tampoco es el elemento central y yo creo que es hacia donde se tiene que avanzar a enterarlo con normalidad como lo que es algo normal claro es decir los personajes de diferentes orientaciones sexuales o trans o etcétera está bien que su historia pueda girar en torno a eso como por ejemplo el tipo de obras que hemos sacado nosotros y tal pero al fin y al cabo son personas también son personas reales entonces tienen que tener sus propias historias que no solamente dependan de esto y es otra forma creo de que se visibilice como como que son personas iguales que todos claro sí exactamente por ejemplo un tomo único que sacamos que se llama Predestinada de Tomoko Yamashita es un tomo de historias cortas no va necesariamente ni siquiera de romance cada historias es diferente una es una historia de terror otra es una historia de fantasía y una de las historias es un triángulo amoroso dos chicas y un chico lo típico que se peleen las chicas por el chico pues no eso acaba con las dos chicas juntas y el chico hemos llegado a este nivel y en muchas obras eso sin importar la demografía encontramos este tipo de personajes y creo que es algo muy positivo y tal vez es lo que se puede hacer ahora en Japón tal vez hacer una obra que sea muy basada en el colectivo o que sea muy centrada en ese tema es difícil pero ir metiendo ahí poquito a poco o ir normalizando poco a poco tal vez es más fácil o más fácil para editar o para presentar una editorial o quizás no sé Sí para normalizar de cara al lector y a la sociedad al final dejando esas miguitas que al fin y al cabo esto pues bueno digamos una una lucha que no tiene que parar que va poco a poco entonces para el hecho de que se visibilice todo el colectivo como como lo que son como son personas como cualquiera claro seguramente lo que dices de este tipo de de cositas en algunas obras para que el lector lo vea y le vaya calando poco a poco como lo que es como lo normal Exacto igual que podría ser el tema con los personajes de otras razas o lo que sea pues mira meto aquí un personaje chino un personaje negro un personaje tal y su historia no gira solo en torno a eso aunque tiene por supuesto su propio contexto pero dentro va dentro de la historia general y claro un personaje más o un secundario lo que sea es que realmente no creo que sea tampoco ir metiéndolo para que los lectores tal sino es que existen o sea sí claro la realidad entonces si yo voy por la calle y mi vecino es negro pues ¿por qué no voy a dibujar uno en la historia aunque sea un secundario o alguien de fondo con el que se cruza el personaje pero es que en Japón es un poco difícil pero también hay una sociedad tan cerrada al extranjero reflejar una realidad o sea me imagino una clase japonesa como una clase de Estados Unidos entonces ellos quizá no se lo imaginen así y de hecho meterlo sí que sería dar una visión totalmente alejada de la realidad de su realidad el caso es que hace poco creo recordar que vi unas capturas de un dorama en el que sí que había no sé si era un chico o una chica que era como necito medio negro medio japonés o algo así y era como ostras mira que bien ¿sabes? salía ahí en todos los todos estos de como fíjate no pasa nada por representar no, no, no sí, sí a ver deberían pero claro ya te digo que también creo que si la sociedad fuera cambiando claro es que van un poquito más las obras cambiarían al nivel de la sociedad ¿sabes? claro es un poco a lo que me refería con eso de no meter como o sea no quería decirlo de meter cosas con calzador ni mucho menos claro sino que aplicado a la sociedad japonés o sea que pues todos sabemos un poco cómo es pues quizás sí que les que les convengan un poco más pues eso el ir poniendo este tipo de cosas para que la gente diga bueno pues pues sí existen porque es que es justo lo que habéis dicho de pues claro que existen o sea tú vas por la calle y claro así que claro y eso vamos fue fue una revelación para muchas chicas las Sailor Stars que eran tío cuando iban de normal de civil y luego se transformaban y eran chicas pues bueno los primeros transsexuales que yo vi en una serie de anime que no no eran es que no sé qué eran porque a ver ellos se identificaban como tíos creo claro o no es que era súper raro cuando se transformaban no recuerdo si se ponían los típicos estos de psicológica también cuando se transformaban tenían tetas Kun y Chan ah bueno sí ah vale es el aviso español claro y además eran Sailor no sé quién y Sailor no sé cuánto ya se ven pero bueno que aquello bueno la rumicota y claro tenía tanto éxito que hacía un poco lo que le daba la gana ahí genial ah perdón Naoko Takeuchi sí bueno de hecho por eso había dicho yo sí claro porque claro por un rango mi mente ha hecho ahí una conexión o las Clamp por ejemplo que también metían cada personaje y eso no podía ir de eso la obra pero vamos en las Clamp sí 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 en realidad si lo pensamos Japón en su momento tenía todos estos personajes que nos rompían la cabeza que eran andróginos que yo qué sé lo de eso se transformaba en tía y era tan normal y no pasaba nada y nadie decía es que en la serie Sailor Moon no decían pero que te has transformado en una tía qué pasa oh Dios mío horror no no era totalmente normal como si bueno pues ya está no pasa nada y en esa época era todo como muy transgresor y bueno acordaos de la onda que no había asociaciones de padres prohibiendo los animes queriendo quemar los mangas y bueno y no sé qué ha pasado que como que se han estancado como que ahora ya no no sé ya no hay algo que digas jolín qué moderno esto a lo mejor no sé es que yo no estoy tan al loro pero no no sé yo creo que sí por redes sociales estoy viendo algunas cosas que es en plan yo creo que esto ya habíamos evolucionado un poco inmensamente bueno que está ahora en boga la polémica que hubo con el Last of Us simplemente hay una relación homosexual sin más que es desde el primer juego tal y bueno han escrito incluso a los desarrolladores para que cambien la historia o sea sí pero ya sabemos qué tipo de gente hace estas cosas entonces claro hay algunas cosas que digo yo estoy haciendo un poco para atrás con lo bien que estábamos haciendo hacia adelante hace unos años ya también es verdad es un movimiento fácil bastante grande en todo el mundo y con el surgimiento de las redes sociales desde hace unos años pues claro hasta hasta los que no deberían poder hablar tienen la oportunidad de poder decir según qué cosas entonces claro si ves que puedes tener casito por parte de si estás ahí bombardeando antes estabas en tu casa ahí rabiando y te aguantas pero ahora te va a ver todo el mundo sí sí escribes ahí a Naughty Dog y se entera todo el mundo claro y que se sentirán guay mira he escrito a Naughty Dog no me gusta ¿qué has puesto? quítala ¿por qué el nerviano hace mi videojuego? ah bueno pero da igual yo creo que ha vendido mogollón ¿no? o sea sí sí la noticia era que había que era el juego de de Play 4 que más rápido había vendido pero es que es un juegazo yo estoy por la mitad hostia estoy enganchadísima de verdad estoy con el corazón encogido este juego me va a matar bueno volviendo al tema sí porque yo no tengo Play así que no me interesa lo que sí estuve leyendo era que era muy necesario que en el manga y el anime se reflejen en cierta mayoría estos temas aunque no sea aunque sea simplemente un personaje que aparece como por ejemplo en Zombie Cherry porque a fin de cuentas en Japón el manga y el anime es con lo que crece en gran parte del público y si por ejemplo aparece un personaje que es caricaturizado porque le gustan los hombres o las mujeres o porque es trans estuve leyendo que bueno hay gente que eso influye mucho o que se cierren en mando incluso bueno vienen a las tasas de suicidio en Japón y que estuve leyendo también que hay una política japonesa el año pasado dijo que bueno se rió cuando le dijeron que gran parte del colectivo se suicidaba por eso entonces es duro es duro es distinto a España no 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 te van a pegar por la calle por actuar de una manera o por ser una pareja de dos chicos o de dos chicas o por vestirte de una manera pero es algo implícito ¿no? entonces decir que soy diferente o decir que soy así muchas veces es que ni lo puedes decir porque tienes una armonía entre todo el mundo ¿no? y a la que rompes con esa armonía es muy violento solamente decir no en Japón yo creo que ya ya los que habéis leído un poco sobre Japón decir no es muy violento solamente decir no ya es muy violento entonces yo hablando con gente japonesa una vez me encontré con una chica trans y ella decía si yo soy una chica no sé qué llamad metal utilizada de este pronombre y soy una chica y es que yo sentía una admiración decía madre mía es que para tener el valor de decir esto y en su momento yo tenía miedo de decirle ole tú es que yo que vengo de fuera tuve miedo de decírselo delante de otra gente y luego cuando ya se fueron y tal le hablé dije oye muy bien no sé qué qué valiente que eres o sea que realmente intentas no destacar intentas no tanto no molestar a los demás y mantener esa armonía entonces es difícil de explicar con palabras creo pero básicamente eso es como que si destacas o si es como culpa tuya que no quieres encajar y no quieres estar bien con los demás claro no es que la ficción no importa y no importa ah se me está bueno ya estaba tardando pero bueno muchas gracias Amy me has hecho perder el hilo que no decía que a ver la ficción importa y no solamente importa para como la percibe gente de 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 colectivos oprimidos sino como lo percibe como perciben esos colectivos oprimidos en la ficción gente que no está oprimida entonces claro si tú estás viendo siendo hetero cisgénero que están ridiculizando al personaje trans de turno pues tú que vas a hacer en la realidad pues si te parece lo normal entonces claro yo supongo que a ver nosotros también venimos de de esto que no es la historia pero que supongo que en concreto Japón también viene viene mucho de esto sobre todo por eso de que se han criado con anime y manga y con anime y con manga y que hay muchos personajes que se les ha tratado así entonces la perspectiva que tiene el público que si se identifica con su propio género hetero bla 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 es de ah pues mira el chalao de turno pues ya está claro aquí no reímos de esta gente en Japón simplemente se les aparta como decía no y además que el tema bueno supongo que que tú sabrás más de como es harina 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 tú sabrás más de de esto que yo tengo entendido que en Japón al final estás destinado a casarte y formar una familia y si no lo haces no no progresas en el trabajo no progresas para el resto de la sociedad o sea como que te sí que también te repiten entonces todo lo que no sea formar familia tradicional incluso si no incluso ni siquiera si eres trans o si eres heterosexual o sea simplemente que no quieras casarte que no quieras tener hijos que seas mujer y quieras simplemente pues llegar a a lo más alto de tu carrera y no tener que casarte no puedes bueno puedes hacerlo pero no vas a a ver puedes no te van a apedrear por la calle no, exacto pero pero te van a juzgar te van a juzgar y te va a venir presión por parte de tus padres te va a venir presión de tus compañeros de trabajo ahora cada vez ahora la naturalidad es bajísima en Japón cada año se están perdiendo miles de personas de población dicen que de aquí a 50 años la población de Japón se habrá reducido a la mitad por el simple hecho de que los que nacieron durante el baby boom van a ir muriendo por edad porque ya les toca y no se está renovando las nuevas generaciones entonces hay mucha presión hay mucha presión pero yo creo que ahora hay mucha gente que decide vivir de otra manera especialmente yo estoy en Tokio entonces en Tokio es un poco distinto pero si vas a Japón más tradicional si vas a un pueblo más pequeño todavía sigue siendo así entonces no es tanto no solamente el hecho de ser diferente sino el hecho de no querer formar una familia lo que se considera ideal diríamos o por ejemplo no querer tener hijos eso ya es como tu deber ante la sociedad porque en Japón es una mentalidad bastante colectiva no eres tú solo viviendo tu vida eres parte de una comunidad y de una sociedad si no cumples pues estás fallando un poco a tus compañeros y a los demás claro eso es como si fueran una maquinaria ¿no? en cuanto una rueda no encaja exactamente ya se la quieren quitar de encima y poner otra ya sea en una editorial con el manga en cuanto no encaja un poco fuera eso en la sociedad en el trabajo pero ¿tú te has casado? no ¿y por qué? ¿por qué no te has casado? ay pues porque no sé pues ya empiezan los jefes a promocionar a los demás a lo mejor y a ti no porque esta persona tiene algo raro ¿no? entonces si no encajas en la sociedad pues ¿qué haces aquí? que puedes no encajar o sea tienes la opción no te van a matar no te van a perseguir pero es duro es muy duro mentalmente es muy duro emocionalmente pero te hacen un buen vacío ¿no? pero ojo no te van a matar pero hay mogollón de suicidios así que en parte sí que te matan ¿no? o sea algunas personas habrán muerto por esa presión así que bueno no sé tienen mucho mucho camino que recorrer yo creo como sociedad pero vamos yo tampoco creo que aquí estemos uy qué guay tenemos nuestros propios problemas desde luego bueno qué buen rollo más manga con personajes naturales Jordi y el dragón qué bueno qué bueno es a ver algo positivo positivo esto no la hemos editado nosotros pero un manga que me gustaría recomendar que me gusta mucho y que me fastidia enormemente que lo haya editado Norma pero se llama Histórias de amor en japonés han sacado un tomo en Japón hay dos tomos está abierto qué tiene de especial este manga que me ha gustado mucho el protagonista a ver si me acuerdo bien son dos chicos uno que es homosexual y el otro chico que al principio de la obra es heterosexual luego no sé qué pasa después pero empiezan y no se centra en el romance sino que es más bien el chico heterosexual intentando entender la visión del chico homosexual haciéndose su amigo y protegiéndolo cosa que me parece especial y que me parece muy bonito que no solamente se trata el romance sino el tema de la amistad o el tema de cómo puedo qué puedo hacer yo por ejemplo si fuese una persona cis y hetero para ayudarle a alguien de la comunidad o cómo puedo entenderle qué tipo de malentendidos puedo tener eso es algo que también creo que es interesante y que en esta obra me ha gustado mucho cómo se refleja Historias de amor se llama la autora Toru Tagura vale me ha gustado mucho lo que has dicho de esto lo ha sacado Norma y me habría gustado sacarlo nosotros porque creo que es una frase general que podemos decir cualquier editorial pequeña ya está ya está bueno y qué más hablar también de Sombras sobre Shimanami que esta sí que la hemos sacado nosotras y Sombras sobre Shimanami yo diría que en materia de representación es lo más actual y es lo más transgresor que me parece que hay en Japón ¿por qué? porque no solamente se trata sobre chicos homosexuales sobre chicas homosexuales es que sale muchas identidades diferentes dentro de este manga el protagonista es un chico homosexual y se mete en una asociación en la que se reúne gente pues de todos los colores podríamos decir del arco iris y él la caga y él por ejemplo empieza a trabar amistad con un personaje que no está muy seguro de su género que está experimentando no sé si soy una chica trans si no si me gusta simplemente vestirme de esta manera si realmente me siento así y el protagonista que es homosexual y que normalmente presupones que vale por ser del colectivo vas a entender cómo se sienten otros miembros del colectivo no tiene por qué ser así entonces la caga le dice cosas muy machistas y el otro personaje le dice oye tú no no entonces ese tema me interesa mucho me interesa ver cómo las diferentes identidades que hay dentro del colectivo y que tú no por ser homosexual o por ser trans o por pertenecer a alguna parte del grupo puedes entender exactamente cómo se siente todo el mundo que es un espectro muy variado que hay gente que lo tiene muy claro hay gente que está entre dos identidades no solamente son gays y lesbianas sino que hay muchísimas identidades y creo que en este manga se trata bien sale un chico trans que un chico trans que salga en un manga porque chicas trans he visto pero chico trans es bastante raro y creo que generalmente en el manga o en la ficción en sí es bastante raro sí creo que es mucho más común ver chicas trans que chicos trans sale un personaje bastante importante que es asexual también hay personajes que dicen mira yo es que no estoy muy seguro de si estoy aquí o si estoy allá que eso también es normal puedes tener tu momento que no lo tengas claro o que simplemente no te quieras definir y creo que en este sentido es una obra que es muy interesante en Japón no tuvo éxito porque está muy adelantada a su tiempo yo creo que simplemente la gente no puede entender todavía esos conceptos entonces si querés y quién es la autora o la autora sí es Yuki Kamatani que pero hizo la primera obra o de dónde viene esa viene de Navari no que le sacaron anime hace tiempo que sobre ninjas la primera obra que sacó como Naruto pero más gay vale ya está me van a matar por este comentario a ver a ver volvamos sigamos por aquí me ha gustado mucho esto a ver no Yuki Kamatani es una persona que es no binaria que no se identifica ni con hombre ni con mujer también es asexual y desde que empezó con Navari no intentaba meter un poco el tema LGBT en sus obras empezó pues en plan en Navari no hay un personaje que es intersexual que meter esto en un shonen de ninjas Estela luego siguió con Shonen Note que va sobre personajes que cantan en un coro pero también hay un personaje que es trans no se sabe muy bien hay un personaje que depende del día es de un género del otro y se viste de una manera distinta y ya con sombras sobre Shimanami dijo mira ya está hago un manga de LGBT y ya me dejo de historias porque siempre quería meter ese tema porque por alguna razón le picaba a la música por algún a ver claro cuando es algo tan importante para ti yo creo que cuando escribes siempre pones una parte de ti aunque sea una historia de fantasía aunque hagas ciencia ficción siempre metes algún tema o algo que te queda muy cercano yo creo que Yuki Kamatani iba y venga poquito a poquito y sombras sobre Shimanami dijo ya ya está ya lo doy todo está muy bien esto que comentas porque al menos la percepción que tengo yo es que tanto la sexualidad como la los intersexual perdón igual me columpio con el con el término intersexual cuando están entre uno u otro creo que son los grandes olvidados realmente de las historias del colectivo y al menos la sexualidad que es la que me toca más de cerca no por serlo yo sino porque tengo muchos amigos que son asexuales es como pero si esto es súper común ¿por qué no se ve más? no entiendo muy bien a qué se debe esto pero me llama la atención tal vez porque muchas veces salen personajes que lo son pero porque el término no se conoce simplemente es bueno pues ves un personaje que no le interesa mucho el tema sexual o que no tiene ninguna pareja ni nada y simplemente pues no no se le pone la etiqueta o no se le pone el nombre porque tal vez no se conoce tanto todavía pero personajes de este tipo yo creo que sí que hay bastantes pero eso a lo mejor es que no se dice explícitamente claro sí porque como es la bueno es un poco por omisión porque sí exacto también en este manga muy a menudo se tiende a emparejar a todos los personajes por lo menos a los principales y tal o son triángulos amorosos o son pareja canon y luego los sipeas con este o con el otro entonces es difícil dejar a uno muy claramente fuera de de todo eso ya como que hay que decirlo un poco oye a mí déjame yo claro que de hecho pueden ser asexuales románticos o asexuales arrománticos es que claro he de reconocer que representarlo debe ser complicado pero pero supongo que es un poco también por eso pero me sigue llamando la atención claro que que cuando no están es por lo que comentaba que mi idea es que debe ser por un poco por omisión de bueno como son asexuales pues ya está simplemente tienen que hacer nada bueno pues entonces no hay representación entonces no sé es que a no ser que vayas directo con el tema que tengas un personaje asexual en un en una historia en la que hay varios solo por el hecho de que ese personaje no tenga pareja o a lo mejor la tenga pero si no si no cuentas su intimidad ¿cómo vas a mostrar eso? claro es que es complicado yo confío en los en los buenos contadores de historias para esto y luego de que antes hablamos de flores azules la historia que bueno desconocía es estuve mirando más obras de esta autora de Takako Shimura y mucha gente recomienda siempre obras de ella porque son muchas representan en sí al colectivo estuve mirando una que se llama The Wondering Song que quizás es algo larga para una historia tipo Slides of Life tiene 15 tomos pero la historia es de un niño que de quinto de primera que lleva a un nuevo colegio y que digamos no tiene ciertas dudas sobre su su identidad entonces aquí conoce una chica que es bastante es poco femenina y que digamos que le anima a a ir explorando su verdadera entidad le anima a vestirse de de chica y poco a poco pues más o menos va desarrollando su identidad en una edad muy muy temprana la verdad que leyendo las ilusiones me llamó bastante la atención y porque ya os digo que es una autora que tristemente no funcionó su primera obra que se editó aquí y parece que está un poco en el olvido pero ojalá alguien la rescatará alguna vez porque lo que estuve leyendo de ahora de ella tiene muy muy buena sí Takako Shimura está muy bien toca temas muy interesantes pero creo que una cosa complicada de esta autora es que su forma de narrar es muy narra despacio no es algo que tenga mucha acción no es algo que es bastante slice of life entonces por ejemplo Shonen Note es parecido también es lento y eso le cuesta mucho al lector normalmente a no ser que te guste mucho esta autora o ya busques una historia como más relajada es complicado enganchar siempre ahora últimamente buscamos el cliffhanger algo que te enganche ahí algo que pasen cosas continuamente y algo que es más reflexivo o que es más pausado cuesta mucho y si tiene 15 tomos cuesta más a mí me gusta mucho Takako Shimura pero creo que es complicado si fuese algo más corto tal vez se podría un tomito dos pero el problema es eso es que su forma de contar es espaciada pero está muy bien si te gusta te encanta pero te tienes que meter ahí tenía pinta porque yo leí las escenas y se ojo está bien pero luego tuve que dar 15 tomos si lo toma tardó en desarrollar lo que es la trama porque 15 tomos y Flores Azules supongo que es lo mismo que es una obra que si te gusta te gusta mucho pero es eso no es acción no es drama no es cosas pasando continuamente sino que es más calmado y bueno si no tenéis ninguna otra obra que recomendar o autores yo creo que al final ha quedado un directo bastante interesante a pesar de los problemas que hemos tenido y por nuestra parte bueno que esperamos que esperemos que tanto Rubén como Alina y también las otras pues digamos que sigáis impulsando este tipo de obras que son como hemos hablado muy necesarias y sin más agradeceros este tiempo y la paciencia durante estas caídas que hemos tenido y que espero que hayáis pasado un buen rato cortaremos el directo pero bueno digamos que esperamos un poco para agradeceros otra vez que hayáis participado y sin más pues nos despedimos y y a los espectadores que bueno que seguiremos haciendo directos a pesar de que ha pasado ya la euforia de ya podemos salir de casa pero el raro en parado seguiremos haciendo directos y si quieres estar al día de los que vamos a realizar suscribiros al canal aquí un poco de publicidad y sin más pues ya lo dicho nos vemos en el siguiente directo muy bien muchas gracias adiós chicos hasta luego hasta luego chau